Música Sociedad La Oferta Académica de la Universidad Provincial de Córdoba, UPC, brinda 22 carreras con títulos oficiales de validez nacional y cuenta con alrededor de 13.000 estudiantes. Para ser estudiante en la UPC, hay que atravesar distintas etapas preinscripción matriculación inicial inicio del cursado por el formulario de inscripción, ingresar aquí. Para mayor información, se puede consultar en la web del Gobierno Provincial, o bien en las facultades de la UPC, Secretaría Académica, Atelier 2E de Ciudad de las Artes. Teléfono 0351 4430362 Interno 400 De lunes a jueves de 9 a 13 y de 14 a 18 horas, Facultad de Arte y Diseño, Despacho de Alumnos FAD Teléfono 0351 4430397 Facultad de Educación y Salud Teléfono 0351 458 5590 Facultad de Turismo y Ambiente Teléfono 0351 4348398 Facultad de Educación Física Teléfono 0351 4348394 al 96 Facultad de Educación Física Electr sketch La Respección Física La Respección Inc draggedpando a la UMRA La AM ... Hay que terterta ission